El personal que atendió el nacimiento de un niño en la víspera de San Valentín en el hospital Tatarella de Seriñola, de la provincia italiana de Folla, se quedó boquiabierto al descubrir que el abuelito que acompañaba en la sala de partos a la madre del pequeño, era en realidad su progenitor. Si pensabas que solamente en la Biblia narraban hechos donde sus protagonistas tenían hijos a edad avanzada te equivocas. El pequeño llegó al mundo en perfecto estado de salud el 13 de febrero. A la mañana siguiente, los padres procedieron a tramitar los papeles necesarios, entonces, fue cuando el personal del centro sanitario tuvo la confirmación de que, efectivamente, el bebé era hijo de un hombre de 93 años de edad, mientras que su madre tiene 42. De acuerdo con medios italianos, el hombre nació en 1925 y se dedica a la herrería en Ciudad de Bari y la madre del bebé es una mujer de origen marroquí. Nacida en 1977, la pareja firmó su amor hace cuatro años en Marruecos, donde contrajo matrimonio, y reside en la actualidad en Horta Nova, también situada en la provincia de Folla. El personal del hospital no podía creer que el hombre de avanzada edad que estaba acompañando a la mujer fuera en realidad su marido y, por tanto, el progenitor del menor. El niño nació sin complicaciones y se espera que el matrimonio pueda regresar a casa, junto a su primogénito, de inmediato. Así que, ¿quién dice que oerreo viejo no aprende a hablar? Tengan cuidado si tienen algún esugar daddy, si creen que no funciona, pues este hombre nos demuestra todo lo contrario. En caso de creer que ya no puedes tener más hijos, entonces sigue intentando, si se puede, pídele mucho adiosito. Con información del 5, y ADN 40, la vanguardia y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!